Registran comerciantes de Morelia una baja superior al 20% en la venta de útiles y uniformes escolares, en comparación con el 2013. Ahorita para este entonces ya tendríamos un 40% arriba de los clientes. ¿Arriba o baja? Para otros años, ahorita está bajísima. ¿Cómo va a bajar la costa? Está bastante tranquilo, ¿qué será? Ha bajado un 20%. Los padres de familia se ven obligados a comprar lo indispensable entre el incremento de precios en la lista de útiles escolares y uniformes. Y ahorita sí se han imprimetado un poquito los costes de los útiles. Pues créeme que sí nos afecta poquillo porque si la economía no la tenemos bastante, pues así. Compro yo como voy teniendo ahorita, nomás les voy a comprar así, porque tienen el uniforme del año pasado y lo que está más desgastado es lo que voy a comprarles. Las autoridades hacen un llamado a la población para que compare precios y calidad antes de comprar. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.